Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video les voy a hablar cómo está la situación acá en Brasil, cómo está el coronavirus, qué voy a hacer y también escuchar un poco sus opiniones también de ustedes para traer más contenido a este canal. Así que antes de comenzar este video, pues ya saben de dejar ese precioso like, de suscribirse a mi canal en el botoncito rojo, creo que está aquí o está aquí y de seguirme en mis redes sociales como Instagram, que se lo dejo por aquí. Así que sin más preámbulos, pues comencemos con este video. Y bueno mi gente, entonces estuve como dos semanas, ya saben, así hacer videos, estuve haciendo cosas personales, luego les hice un video hablando sobre los test que existen acá para hacer en casa, como el de VIH. Si a ustedes les interesa un poco más saber de estos temas o de esta enfermedad, pues háganmelo saber aquí en los comentarios. Hice un video hablando de la Unifrance también y tengo inclusive varios videos sobre diferentes universidades en Bolivia. Así que las personas que quieren estudiar medicina, pues aquí hay videos que les van a ayudar a elegir la mejor universidad. Hay muchas personas que comentan acerca de otras, o sea, de las mismas universidades, pero cómo es otras carreras, tipo, qué sé yo, ingeniería comercial, arquitectura. Entonces, esos son otros temas que yo no profundizaría mucho porque no tengo mucho conocimiento acerca de esas carreras. Así que yo también, si ustedes quieren, pues puedo también recolectar algunas informaciones. Ahorita, ¿cómo está la situación aquí en Brasil sobre el coronavirus? Bueno, aquí en Brasil, donde yo estoy viviendo, que es en Curitiba, estábamos en bandera amarilla, estaba todo tranquilo, pero hubo, obviamente hubo un aumento de casos en esta hace como dos semanas atrás, hubo ese aumento de casos donde volvimos a la bandera naranja. ¿Qué quiere decir cuando se vuelve a bandera naranja aquí en Curitiba? Que los negocios, los comercios, tanto shopping como supermercados, mercados, etc., pues trabajan de lunes a sábado con horario reducido. O sea, si trabajaban hasta, bueno, acá los shopping hasta las 11 y media de la noche están abiertos, pero ahora ya no, sino hasta las 8 o 9 de la noche están abiertos y de ahí cierran. Y los centros comerciales, o sea, decir, tiendas que quedan por el centro, afuera, que no sea dentro del shopping, pues funcionan como hasta las 6 y media sería el trabajo y de ahí ya tienen que cerrar. Y los domingos, pues no hay nada abierto. No hay supermercado, obviamente que algunas farmacias que puedan trabajar 24 horas, no todas, sí, bares, fiestas, todo esto, pues está cerrado, ¿no? Y bueno, ese es el consejo que quería traerles también, porque debemos tener un poco más de cuidado, ¿no? Ahorita, ¿por qué se volvió a la bandera naranja? Pues se volvió porque todos los hospitales, tantos clínicas, estaban saturados. No había espacio para terapia intensiva en caso de que un paciente nuevo con coronavirus necesitase de terapia, pues no hay espacio. Entonces, para bajar esta tasa, se ha tomado esta bandera, se ha vuelto la bandera naranja para evitar de que haya mucha sobrecarga, lo que sería en los hospitales, ¿no? En el sector salud. Hay muchos que no tenemos ese cuidado, ¿no? Pensamos que porque somos jóvenes, pues no nos va a pasar nada y todo eso, pero no. Han muerto fisiculturistas, atletas, personas. Que uno dice que están en un estado de salud bien, pero no es así. No tentemos a nuestra salud, intentemos cuidarnos más que todo. Sé que ahorita están saliendo muchas vacunas, pero una vacuna no quiere decir de que es un 100% de que nos proteja, ¿no? Entonces, usemos el barbijo, usemos alcohol en gel, evitemos llevar las manos a nuestros ojos, a nuestra boca, a nuestra nariz. Entonces, tomar los cuidados que se necesita hasta que podamos salir de esto, ¿no? Yo sé que vamos a salir, pero debemos colaborarnos todos, ¿no? Aún no ha pasado, seguimos todavía en una pandemia. Entonces, tomemos esos cuidados. Quería comentarle eso porque muchos me preguntan cómo está la situación en Brasil. Acá en Curitiba ha habido un poco de casos aumentados, pero no mucho como hay en San Pablo o en Río. Entonces, esos estados están un poco más en alerta. Ya no va a haber, las personas que quieran venir y pasar año nuevo en la playa y todas esas cosas, pues no va a haber. También se ha prohibido, se está pidiendo a la población que cuando vayan a festejar, ¿no? La Navidad, pues no sea mucha gente, sino unas 10 personas en casa, siempre con ese cuidado, ¿no? Entonces, el año nuevo, si esperaban venir a Brasil a pasarla súper, pues no, no va a haber. El carnaval ya se suspendió. Todos sabemos que yo creo, ¿no? No soy mucho, no soy fan del carnaval, así que creo que siempre es en febrero, ¿no? Pues aquí se ha postergado para junio o julio del año que viene. Se irá a implementar esta fiesta, ¿no? Y a ver, esperemos, ¿no? Y aparte de eso, gracias a Dios, me encuentro muy bien. Tampoco salgo, no soy mucho de salir. Casi es mi rutina, estudiar, estar en casa, ir a entrenar y se acabó, ¿no? Y algunas veces que ir al mercado. Y esperemos que pueda volver a mi Bolivia, a pasar la Navidad con mis padres, que los extraño muchísimo, a mi mamá, a mi papá, que son todo para mí. Mi energía, mi motor para seguir adelante, luchar por todos mis sueños. Y espero ir porque extraño la comida riquísima de mi país. Un picante de pollo, un fricassé, mi salteñita. Así que espero ir, espero de verdad estar allá, pasar con mi familia Navidad, Año Nuevo, juntos. Y bueno, después si Dios quiere, pues volveré acá y a compartirles todas estas experiencias. Si a ustedes les gustaría que yo muestre un poco qué es lo que voy a hacer allá, si es que voy a Bolivia, un poco de mi rutina. Y muchas personas me piden, David, qué libros leíste o qué libros tuviste que comprarte para estudiar medicina. Pues allá están todos mis libros. Ahí tengo así como una vitrina donde están todos mis libros separados por año. Así que si ustedes quieren también háganmelo saber, que yo les muestro. Les voy a hacer un tour también por mi cuarto allá en Bolivia como es, si ustedes lo desean. Y más que todo este video era para informarles sobre eso, ¿no? De cómo está la situación del coronavirus en Brasil, que no está fácil. Acá en Curitiba la gente es un poco más como que se interesa, ¿no? Aquí la gente pone de su parte para no contagiarse. No sé cómo serán los otros estados, entonces no puedo hablar sobre eso. Pero aquí el gobernador como que se enfoca mucho en proteger y aparte de eso, pues que no se sature, ¿no? El sistema de salud porque ya estuvo saturado, entonces por eso se activó la bandera naranja para evitar que se sature más y no haya espacio para las personas que quizás puedan necesitar. Como saben, el SUS, que es el sistema único de salud, pues aquí es todo gratis, ¿no? Entonces eso es lo bueno de aquí, pero sabemos que muchas personas que se enfermen, pues saturan al sistema y no se puede atender a todos, entonces hay que ayudar al sistema único de salud, pues cuidándonos, ¿no? Protegiéndonos, usar alcohol y el gel y mejor si nos quedamos en casa, ¿no? Y también cuidar a nuestros papás también, ¿no? Bueno, eso quería compartirles a ustedes un poco cómo ha estado esto acá, cómo se está viviendo y vamos a salir pronto de esto. Yo tengo fe, fe en Dios, de que juntos lo podemos lograr y poniendo de nuestra parte siempre, ¿no? Así que espero que les haya gustado este video. Si a ustedes les interesa algún tema también que traiga acá en mi canal, si ustedes quieren saber de algún otro tema relacionado con universidades, con salud, con mi vida, si se interesa mucho, pues háganmelo saber acá en los comentarios que yo estaré trayendo varios videos para ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.